Tips de costura, cómo hacer un fruncido ubicamos la parte de tela que queremos fruncir y colocamos en el prensatela un alfiler vamos a realizar la costura con una puntada en 4, número 4 una puntada alta y vamos a obtener un fruncido muy bonito y muy fácil de realizar vamos a colocar la máquina en costura recta y puntada número 4, puntada alta al terminar de fruncir retiramos el alfiler de esta manera vamos a obtener un hermoso fruncido cómo hacer un bolsillo un bolsillo exterior, ubicamos dos telas, cortamos del mismo lado encaramos las telas y realizamos costura por la parte curva costura recta, luego de realizar esa costura cortamos el sobrante de tela realizamos unos pequeños piquetes en la curva sin llegar al hilo, puede ser para bolsillos exteriores luego de realizar estos piquetes vamos a voltear por la parte curva de esta manera hacia la parte principal teniendo forrada esta parte realizamos un pespunte dejando un centímetro de distancia realizamos costura recta de esta manera vamos a obtener un hermoso bolsillo súper fácil vamos a colocar un encaje en el borde de una prenda para ello vamos a colocarla así, forrada la tela parte principal, encaje y otra tela encarando las partes principales vamos a realizar costura dejando atrapado el encaje con las partes principales de cara hacia adentro volteamos hacia la parte principal, de esta manera nos va a quedar forrada y con el encaje en el orillo realizamos un pespunte, este pespunte lo realizaremos con un hilo de otro color podemos utilizar el mismo color y vamos a obtener un hermoso acabado de esta manera vamos a colocar un encaje en el borde de la prenda de nuestra preferencia como colocar el borde o el orillo a una manga con el encaje de nuestra preferencia en esta ocasión vamos a utilizar zig zag y la franja de cualquier estampado encaramos partes principales y realizamos una primera costura recta luego de realizar esa costura volteamos hacia la parte principal y vamos a realizar un pespunte para fijar la pestaña de la unión luego de realizar esta costura vamos a colocar el encaje de nuestra preferencia en esta ocasión voy a colocar un encaje en zig zag lo colocamos acá en la parte baja de la tela estampada que escogimos para realizar este detalle podemos escoger gran variedad de estampados y colores colocamos este zig zag con una costura recta sobre el encaje acá doblamos este centímetro hacia adentro y realizamos un pespunte dejando en el orillo el zig zag doblamos y realizamos un pespunte con costura recta de esta manera vamos a observar la curva que es la forma de este encaje en zig zag o esta cinta en zig zag vamos a obtener un hermoso acabado el cual podemos utilizar para bordes de mangas el siguiente tip es realizar manga tipo princesa super fácil luego de tener la forma de la manga vamos a realizar unos cortes esto nos va a indicar hasta donde queremos arruchar a partir de allí vamos a realizar una puntada alta puntada número 4 vamos a realizar costura recta al llegar a la marca que hemos realizado un pequeño piquete giramos y regresamos por donde vinimos con una puntada alta recuerden que es la puntada recuerden que es la puntada número 4 continuamos con la costura recta hasta obtener los hilos los 4 hilos acá en esta parte luego de llegar acá dejamos suficiente hilo para halar y obtener los ruches deseados separamos los hilos tomamos 2 y vamos a ir deslizando el hilo y vamos a obtener estos hermosos ruches que nos van a permitir realizar esta manga en algunos lugares llamada bombache o manga tipo princesa poco a poco va tomando forma y vamos a ir deslizando distribuyendo bien estos ruches es una técnica muy sencilla y nos va a dar hermosos resultados fíjense como va a quedar luego de obtener esta manga vamos a fijarla en la sisa del vestido o blusa de nuestra preferencia fíjense que bonito y que fácil de realizar les ha gustado estos tips de costura déjenme sus comentarios no 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 no